Estamos frente a una situación que ya es perfectamente conocida por todos los actores que están involucrados directo o indirectamente con el tema transporte y tal es así que en el día de ayer se celebró una reunión en el ámbito de la Junta Departamental de Rivera donde estuvo presente una delegación de la Dirección de Tránsito y la contadora Daniela Porto por la Dirección General de Hacienda con los señores ediles se estuvo analizando la situación y también estuvieron presentes los directores de distintos centros educativos y allí se estableció que en el día de hoy a partir de las 15 horas se estará celebrando una nueva reunión con la presencia de los empresarios a los efectos de buscar la solución de fondo del tema porque ese es el término, buscar una solución de fondo en cuanto a la presentación o la visualización de los listados ¿Qué significa esto? que los centros educativos manifiestan que mandan una nómina de estudiantes que son objetos del beneficio de la boleteria estudiantil al Ministerio de Transporte y los empresarios reciben otra nómina y la Intendencia de Rivera a través de la Dirección de Hacienda recibe una determinada cantidad de partida de dinero para pagar a las distintas empresas y ahí hay un desfasaje ahí hay una información que no está llegando en tiempo y forma y acorde a lo que realmente se ve en operativo o sea, se ven enfrentados los empresarios en la vía pública y es ante esa situación que se está buscando a través de la conversación y del diálogo ameno con todos los actores de buscar la mejor solución seguramente este diálogo se traslade al ámbito del Ministerio de Transporte y a la capital del país para que de esta forma podamos subsanar una situación que realmente nosotros bregamos siempre para que nadie quede a pie en la vía pública pero también hay situaciones que van más allá de lo que es la función de la Intendencia o sea, la Intendencia recibe una partida de dinero que simplemente lo que hace es repartir a través de un prorrateo que hace la Dirección de Hacienda a las distintas empresas de transporte pero esa plata no alcanza a pagar el 100% entonces es aquí que hay un desfasaje que es lo que estamos buscando la mejor solución para todos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!